Gracias. Yule, güero loco. Casillas. Manzano. Por fin, solos. Ahora sí te voy a cobrar todas las que me debes. Si llegaste hasta aquí, ahórrate lo que vinieras a decirme. Mátame de una vez. ¿Ya tan pronto? Déjame disfrutarlo por lo menos. Yo decido cuándo vives y cuándo mueres, Manzano. Ya nada me asombra de este país. Si el presidente y las máximas autoridades se reúnen con un delincuente como tú, México no tiene salvación. Ay, sí. México no tiene salvación. Para eso estoy yo. Para salvarlo. Quieres llamarle a la enfermera, pues no vas a poder. Y mucho menos a tus guarulas, porque ahorita están con los míos bien atendiditos. Eso es por si se quejan, mendigos gringos llorones. Ey, 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 ey. Take it easy, take it easy. Nomás vamos de pasada, vato. No, ya no van a molestar en un buen rato estos vitos minas. Arre. Vamos. Pilas. No, pues yo como siempre fui a darle una vuelta a la niña en su cuarto en estado. Greñas, ¿por qué no buscas en las cámaras de seguridad? Ya está. Seguridad. La verdad que a estas alturas de la vida y para como están las cosas, está bien precario tu sistema de seguridad, Greñas. Es el que se encarga de suministros. No puede ser. Pues llámele a la Rutila, pues. No se va a poder, señora. La niña dejó su celular. Tompeyo, pareces un caldo de patas de tantos nervios. Tranquilízate, mi amor, ¿sí? Pensá. ¿Quién mejor que vos va a saber dónde está metida? A ver, pensá. Ha estado queriendo beber. Estaba necia pidiendo tragos. Bueno, entonces no hay rollo. Al que le gusta el infierno no le anda toreando la cola al diablo. Quería beber, está bebiendo. Lo que hay que encontrar ahora es dónde se mete la muchachita. Vamos. Rooom service. Llegó un sin cola y limpiecita homie. Así que, todo en orden pa'l desorden. Esto es una imprudencia, Ismael. Alfaro no va a dejar de buscarte. Alfaro, me vale gorro. ¿Por qué no estás contento? ¿Por qué estás así con tanta rabia? No entiendo. ¿Vas a empezar a analizarme o qué? Mira, si estoy aquí es porque estás convencido de que no fui yo la que te entregó. Lo que no entiendo es qué quieres de mí. Que te calles. No sé, entendía que cumplió. Nada más me gusta el silencio. ¿Ah, sí? Entonces, cállate. Ismael no contesta. Está viajando desde Sinaloa. Ya debería de estar llegando. Pero algo se le debe de haber atravesado que está tan ocupado. Pero ya llegará. A ver, mija, Laurita, eso no es lo importante en este momento. La rutila es lo peligroso. Pero, ¿qué podemos hacer, tata? No podemos hacer nada. Y aparte, ya todos conocemos a la rutila. Vemos que es bien hábil. Y, bueno, ya lo sabe el Aurelio. No, porque ahora resulta que el señor está bien ocupado. Pero, mira, ya el vitamina ya sabe. Me imagino que no tarda en enterarse a Aurelio. Tiene que estar muy mal rutila para que no se esté dando cuenta del peligro al que se está exponiendo. A menos que, pues, que quiera intentarlo otra vez, ¿no? No, no. No me miren así. Porque es que ustedes me van a tener que perdonar a mí la crudeza, pero si lo intentó una vez, ¿por qué no lo va a intentar dos veces? ¿Sabes? Ese que mis papás se murieron todo ha sido como... como un gran borrón. Como un mal sueño, ¿sabes? A veces no sé si estoy con Jaime porque... porque lo amo, porque lo odio, porque... simplemente, no sé, quiero que... pues, que se me olvide que mataron a mis papás de frente de mí. Todo ha sido un maldito infierno. Hasta que llegaste tú, Estulis. Eres lo más bonito que me ha pasado en tanto tiempo. Ay, Chama. Yo tampoco soy un santo. O sea, yo soy algo seguro, es que jamás tú hubieras hecho lo que te hizo ese maldito de Jaime. Esa concepción que tiene el mundo de que Estados Unidos es el superhéroe, la primera potencia mundial y que son unos fregones en todo lo que hacen, bla, bla, bla. y que los mexicanos somos unos mugrosos y que no se venimos para nada. Esa concepción, esa imagen se va a acabar, manzano. Tú podrás jactarte de todo lo que haces aquí, pero no vas a poder corromper el alma de mi país. Fíjate que yo creo que yo he hecho más por tu país que lo que tú has hecho por él. ¿No te imaginas la cantidad de toneladas que he desviado de fentanilo de Estados Unidos? ¿Quiere que te invitemos a la Casa Blanca y que nos des consejos y te pongamos una medalla o qué? Mira, manzano, cuando te recuperes y salgas de esta camilla vas a salir corriendo a pedirme ayuda para que pare todo el desmadre. ¿Te acuerdas que te platiqué que iba a pasar algo y nadie lo iba a parar? Pues va a pasar y nomás vine a avisarte eso. Me narré. Los que vengan al cambio de turno se van a dar cuenta que algo raro está pasando, chatra. Hay que avisarle al patrón lo que está pasando con la Rutila, Vitamina, si no se va a enchilar con nosotros. Aguasabas. ¿Qué dijiste? ¿Por qué me voy a enojar? Pues es la señora Rutila, patrón. Se logró escapar de la casa amenazando a uno de los nuestros y pues no sabemos dónde está. Se logró. Madre, no se puede confiar en nadie. Vámonos. Oye. Creo que quieres estar sola, pero es que si yo no molesto, alguien me aburró, güera. Me hace que soy una mala persona. Es pésima persona. Le andamos consiguiendo novia a este. ¿O novio? Todavía no sabemos. Estamos en la investigación. Apenas. Es mi hermanastro, ¿tú crees? Y bueno, la verdad es que solo nos hemos visto un par de veces antes. Bueno, a ver, mi mamá se casó con su papá, que en paz descanse. Y somos hermanitos de fiesta. Bien, ebrios los dos. Bueno, más este, ¿eh? ¿O se andará poniendo así porque sabe que voy a pagar? Y bueno, ahorita voy a pedir una botella de champán. ¿Qué estás tomando? ¿Quieres? No. Créanme, yo no soy buena compañía. Pero si estás bien chula, güerita. Medio pálida, medio vampira, pero chula. Ahora se me hace conocida. Como que siento que te he visto. Tales en la tele. En alguna revista o algo así. ¿Por qué estás sola? Porque a veces el alcohol es la mejor compañía. Está bien, tomemos algo. Yo los invito. Sírvanles a otra de la que estén tomando. Salud. 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 Y la no es tonta. Si no quiere que la encuentre, no se va a dejar encontrar y ya. Eso no la va a poner color de hormiga. ¿Van a ver? Ay, Felina. Yo creo que no se va a hacer nada. Yo solo creo que se quería despejar y ya. Ay, sí. Despejar. Así le llaman ahora a ponerse hasta la madre. Mejor le hubieran dado al mendigo trago aquí, pues. No, eso está contraindicado con todos los medicamentos que está tomando, tata. Permiso. Ya hablé con el huérgula que se llevó a la niña Rutila y después al vato se le bajó de la camineta en Polanco y se perdió entre la gente. ¿Y dónde la podemos buscar? ¿Cuántos antros tiene Polanco? No, pues, ¿qué le gusta? ¿Cómo qué? Como cuatrocientos. ¿Hace cuenta que es como buscar una aguja en un pajarro? Bueno, ¿sí? Sí, Aurelio. Estamos aquí con Pompeyo. Te pongo un altavoz. A ver, ustedes que han convivido más con la Rutila, ¿creen que intente suicidarse otra vez o no? No, hombre, Aurelio. Esa como que lo que quiere es empedarse y ya. Yo tampoco creo que quiera hacer nada, Aurelio. A ver, pues, si no es cuestión de fe. Ocupo que la busquen hasta por debajo de las piedras. Laura, escúchame. Necesito que te vengas para Sinaloa con tu amigo el médico ese. La mecha está delicada. ¿Pues qué pasó? Nada. El parto se complicó. Está en el hospital central. Ese hospital es de nosotros. Investigo quiénes son los mejores médicos de allá. Está bien, pero mejor jálense para acá, Laura. ¿Está el Ismael? A la casa no. Bueno, pues, avísame cuando llegue. En plena ciudad de México, en Sinaloa, Sonora, en Tamaulipas, ¿de dónde proviene toda esta violencia que, al parecer, el gobierno busca tapar? Juzguen ustedes con estas imágenes. ¿Para quién trabaja el presidente de México? ¿Por qué Gómez Labrador le apuesta al silencio de toda esta violencia? ¿La viste? Muy bien. Otra vez vamos a levantar ronchas. No será la primera vez. Si nos quieren cerrar el canal, mejor, porque vamos a hacer un escándalo. Y si dicen que lo que quiero es llamar la atención, también mejor, porque sí quiero llamar la atención. Al grano. Necesitamos una entrevista con Aurelio Casellas.